hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal gran hormiga el día de hoy quiero compartir el inicio de una serie de vídeos de una nueva reina que tenemos en el canal se llama pango para algunos ya es conocida ya que cuenta con un corto vídeo unas cortas apariciones en un vídeo anterior de lo que es la cefalotes y sus cuidados pues como pueden ver ella es una reina santanderiana ya que llegó fruto del intercambio con un compañero que también le fascina este hobby es una reina cefalotes atratus mide casi dos centímetros mide 1.8 milímetros un centímetro con 8 milímetros es muy grande tiene un color negro mate espectacular y pues como pueden ver ya cuenta con algunas larvas huevos todavía pues estoy esperando la formación de pupas para comenzar a grabar unos nuevos vídeos y pues apenas tenga en su tubo ya tenga las pupas les compartir el avance quería compartirles el inicio de esta forma ya que pues he estado un poco quieto con el tema de compartir vídeos de las hormigas pues porque estoy esperando que avancen mucho más las colonias pues como pueden ver ella al principio apenas llegó era un poco más más relajada porque salía inmediatamente yo sacaba el algodón del tubo salía inmediatamente a tomar agua miel en este caso le coloque un algodón mojado con agua azúcar pero ella ya se dio cuenta de que hay algo diferente dentro del tubo lo percibe con sus antenas pero pero todavía no sale y ahí se encuentra cuidando de su prole que ya viene este es el algodón que le puesto le puesto agua azúcar le fascina le fascina los los líquidos azucarados ya que es una especie de arbórea y pues disfruta de tomar la savia de las de los árboles a toda su especie y como pueden ver pues ella observa hacia afuera qué es lo que está sucediendo ya con el lente macro podemos ver cómo es su estructura su lomo su cabeza y ese color mate espectacular que caracteriza esta especie estoy muy muy ansioso de que salga adelante con su colonia y pues ponerla en un hormiguero adecuado para su crecimiento espero les haya gustado este corto vídeo en donde les presento esta espectacular cefalotes que se llama pango le recuerdo el nombre porque va a estar con nosotros en 15 días que mostraré el avance de su colonia sin más quiero invitarlos a que se suscriban a los que no están suscritos y si te gustó este vídeo a que me dejes un like feliz y productivo día para todos